Música La muchacha ya me hicieron caminar Con la cintura y motices singular Con la calle salen a pasear Con manera a su manera de bailar La muchacha ya me hicieron caminar Con la cintura y motices singular Con la calle salen a pasear Con manera a su manera de bailar Aquí son, aquí son las muchachas Las muchachas, las muchachas, yo me tepe, así son, así son las muchachas, las muchachas, las muchachas, yo me tepe, la de Muñoz Alpacitón, y la de Alta Gracia Atitón, y la de Los Ángeles Atitón, la de San José Atitón, la de San Marco Atitón, y el Esquipul Atitón. La de San José Atitón